Thunder Valley Casino Máximo 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 Son ochenta y cinco. Cincuenta. Son ciento treinta y cinco. Setenta y cinco. Doscientos diez. Uno más. Quince. Doscientos veinticinco. Uno más. Quince. Doscientos cuarenta. Ok. No. Doscientos cuarenta horas. Ok, vamos a jugar hasta que se acabe esto o doblarla a cuatrocientos. Vamos a jugar el máximo. ¿Qué? No. ¡Gracias! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡60 horas! ¡15 horas! ¡15 horas! ¡25! ¡Ahí son 100! ¡25! ¡125! ¡40! ¡175! ¡175! ¡175! ¡Está buena! ¡Ok! ¡185! ¡Nos vamos a retirar con esto! ¡Para dejar jugar a mi suegro aquí! ¡195!